Una quiere ponerse a grabar en la casa y no la dejan, o sea, no entiendo Hola gente, yo soy Gonzalo Zona, bienvenidos y bienvenidas Ay, Dios, no puedo pensar Bueno, este invento ya lo hice el otro día con las manados de huevo O sea, ustedes saben que nosotras con Sofía somos fans de las manados de cualquiera Manado de huevo, manado de caca, manado de pis, manado de caca, manado de pis, colitis Me gusta, me encanta Pero hoy decidimos hacer heladitos o refrescos o como le digan en su país En su barrio, en su... ¿Qué? Hoy vamos a hacer heladitos de Coca-Cola Como siempre y cararía Quiero agradecerle a Tazita de Té que me regaló un par de tops el otro día Porque saben que yo me puedo poner y me regaló Ay, están los cintos Me dieron también la colección nueva de tops y me dieron un cintito que estaba buenísimo ¡Qué pretelú! Para empezar con el video vamos a presentar a ella, la inigualable, la inalcanzable, la irrepetible, inalcanzable, todo Amora, sí, hola Mori, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no apareces en mis videos Ella es como muy chiquitita No, no, no sé, como que ella... ¡Hola! ¡Hola, chiquitito! ¡Hola, chiquitito! Bueno, yo sé querer ir yo Así que nada, bueno, voy a hacer el video sola Porque, no sé, mi amiguita no está, no la veo O sea, ustedes la ven, yo no la escucho ni nada Chiquitita, ¿dónde estás? ¡Acá! ¡Estoy en el fondo! ¡Ay, es cierto! Bueno, vamos a presentar a Sofía ¡Woo! ¡Hola! ¿Todo bien? 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 ¡Ay, qué chiquitita! ¡Que estás con el flequillito! ¡Tipo, chiquitito! ¡Tipo, chiquitito! ¡Que de mí me ve el video describesis! Estás como... Estás como, na find, como... ¿como fue que te he hablado deux... Y que te fue el otro día ¿Qué? ¿Tu novia está en la piel? Ay, no puedo creer A ver No puedo creer ¿Pero nunca voy a llorar por un chabón yo? O sea, yo no entiendo a las personas que lloran por un chabón O sea, ¿qué es tan estúpida que tienes que hacer Para estar llorando por un idiota que no vale la pena? O sea, yo agarro de mi ex y me río ¡Qué rico! ¡Ay, un chudo! ¡Chicos, ese es el cielo! ¡Ay, chudo! ¡Qué rico! Mira, estaba llorando por mi ex y ahora estoy comiendo un churro, querido ¡Me gusta, me encanta! Dice, ¡ay, perra! Te llevaste el espejo a la playa ¡Para, murienta! ¿Qué te vas a llevar el espejo a la playa? O sea, la única es inalcanzable, irrepetible, es inalcanzable de todas O sea, ¿qué dirán las envidiosas de esta pobre loca caprichosa? O sea, yo me llevo el espejo a la playa, pero... Ah, para que mis seguidores vean la linda que estoy Cuando estás en la marcha y le tiras un piedrazo a tu ex ¡Oh! Ups, se me escapó No quería, pero bueno ¿Quién dijo que te hicieron 10 puntos en la cabeza? ¡Ay, pobre, no! Pero bueno, lo que hice decidió antes antes de hacer una cornuda, ¿no? Porque la que puede, puede, y la que no Puede, no puede Chiqui, 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 chiquitita, chiquitita, tin, 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 chiquitita ¿Qué quieres cortar el flequillo hasta acá? Ah, yo te corto, dale Ah, bueno, dale Vos quedate quieta, ¿eh? Hay gente, yo estudié peluquería cuando era chiquitita, ¿eh? Aunque no lo crean Como un cambio de look para renovar O sea, vos sabes que yo hice un cambio de look para teñirme el pelo y para renovarme O sea, porque estar siempre igual, no, 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 queridita Para eso nos dejamos Esas cosas, para estar igual siempre Dejamos eso para las feas O sea, ¿y nosotras somos feas? No O sea, sorry, pero feas, no Podemos ser perros estupias, pero feas, no ¿Estás preparada para ver tu nuevo look? Para ver si es como chiqui, 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 chiquitita Bueno, yo estoy lista Dale like si estás lista Decirle que dale like para que veas el coso Dale like y me corto En otro video, el pelo ¿Estás segura? Sí ¿Cuántos likes? Así ¿50.000? Bueno, mírate Pero es como de chiquita ¿Cómo? Yo tenía todo así de chiquita ¿Te gusta? Sí, me gusta Vamos a hacer heladitos de manado Mira, estoy más loca De manado de coca De manado de coca Pero de coca cola O sea Tipo chiqui, chiqui Y acá presentamos el manado de coca cola Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer esto es Coca cola y bolsitas de helados O sea Como una lluvia Ay, se me cayó todo ¿Vieron la verdad? Que se tiró del pedo ¿Qué? Vamos a taparte A mí me ha venido un montón Bueno Y lo que vamos a hacer es Vamos Ay, a vulva Casi me rompiste la cabeza Vamos a poner El Esto ¿Cómo se llama? El Sobrecito El sobrecito Lo vamos a poner sobre la coca cola Y Tipo chiquitita A poquitito va a entrar la coca cola en el cosito ¿Entienden? Ahí, mirá ¿Ves? ¿Cómo se carga, Sofía? Y no hacemos un enchastre Porque nosotras somos remugrientas A mí, anda Acá ya tenemos uno hecho Se rompió ¿Se rompió? Se rompió La que puede, puede La que no No puede ¿Qué dirán las envidiosas De estas pobres locas caprichosas? Para las que nos jodan Tiro, eh Tiro Si no caes bien, abrazo Si no, sacas Ay, ¿por qué me salió tan bien el primero? Ahí está Dale, ahora sí Dale, vos Ayúdame, no sé A cargar la coca Dale, coca Serviste Dale Dale, negra Ay, ay, ay Ahí está, ahí está No, estúpida Ay Bueno, tomate un poquitito ¿Es que uno lo salió chiquitito? Ay, mirá No sé si se puede ver Pero está meando A ver, a ver Hay que batirlo para que se salga todo el gas Ay, ya está Ay, ya está Me tenía atravesado Dame Bueno, vamos a poner los dos en el freezer Vamos a poner los dos en el freezer Aproximadamente Buenas par de horas Seguro que nos despertemos mañana Y lo comamos Y nada, vamos a ver Ojalá que se salga rico, ¿no? Bye Bye Bueno, voy a sacarlos A ver si ya están Bueno, lo dejamos toda la noche Ay, estoy nerviosa A ver si ya están Si no están Así chiquititititita Ay, qué un sueño Yo también Pero queremos que hacer el video, ¿no? Ah 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 Mira Marís y caca Ah Marís Miren cómo quedaron Se ve que, viste que yo dije Que se explotaban Y mi mamá dijo No, 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 no Bueno Se ve que explotaron Bueno, primero vamos a enjuagarlos, ¿ok? ¿Ok? Sí Sí O sea, no sé si lo volverías a hacer vos Es mi primer fail No La coca que se cayó en la bandeja Está más rica que el refres Que el heladito Sí Él está muy congelado Si le fuera gusta coca O sea, no entiendo Ay, Sofía, un re hombre tenés Para agua, chalija Una re lija tenés No, no volvería A hacer A hacer No se vayan Porque esperen que vamos a hacer algo ¿Qué vamos a hacer, Sofía? Un saludo Y los saludo Y los saludo son para Para Juanpa Jiménez Así que gracias a todos y a todas Por mirar este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Video Lija Lija Lija